9 y 48 minutos, último bloque de este tramo de desayunos informales, cuando es momento de presentar la última entrevista que tenemos preparada para hoy. El Parlamento tiene bajo análisis un proyecto de ley que envió en agosto del año pasado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para regular las condiciones de trabajo de los trabajadores o los repartidores de aplicaciones. La reglamentación plantea que tanto los trabajadores independientes como los que tienen relación de dependencia con las empresas deben ser protegidos en sus derechos básicos. Mientras tanto, en las últimas semanas, repartidores de una aplicación en concreto, pedidos ya, han estado llevando adelante medidas como parar las actividades durante los fines de semana en protesta por la baja tarifa que reciben por cada una de sus entregas. Para profundizar en este tema, nos acompañan por un lado Andrés Palermo, que es presidente del Sindicato Único de Repartidores. Andrés, bienvenido. Muchas gracias. Y por el otro está con nosotros Fabio Riverón, presidente de Fuesis, la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios. Buen día, gracias por la invitación. Bienvenidos a los dos. A los dos, gracias por estar acá. Empecemos describiendo cuál es la situación de la organización sindical de los repartidores, cómo están funcionando y cómo es la negociación justamente con las aplicaciones cuando llega el momento de acordar las condiciones laborales. Bueno, el sindicato, como todos saben, tiene unos seis años de formado. Hoy nuclea todo lo que son repartidores, tanto de cadetería, empresa o de aplicaciones. Y la negociación más puntual que nosotros tenemos es con la empresa pedido ya, que tiene trabajadores dependientes en planilla, aunque son una gran minoría, ¿verdad? En ese caso sí hay algunos trabajadores que son dependientes. ¿De qué depende que se dé esa situación y que no se dé la otra? De la empresa. De la empresa, política de la empresa. Exacto. O sea, que la empresa resuelve cuando determinado trabajador pasa a formar parte de la planilla. Fue un poco diferente en realidad. Cuando el sindicato arranca había muchos más trabajadores en planilla que los que tenía mediante otro tipo de contrataciones. a lo largo de estos años ha ido cambiando esa correlación en realidad. Y hoy tenemos, como decía André, un número menor en planilla en realidad y un número bastante, mucho más grande en realidad en toda esta situación de precariedad. En ese sentido, entonces, fue siguiendo la línea de lo que hicieron las demás aplicaciones que según entiendo están en modalidad independiente en la mayoría de los casos. Exacto. Bien. ¿Cuántos trabajadores se integran en el sector actualmente? El sector en total debe haber unos 15.000 trabajadores más o menos. En todo el sector. No solo aplicaciones, ¿no? Ahí está. No solo aplicaciones. En aplicaciones concretos tienen definidos cuántos son. Y unos 4.000 más o menos. Unos 4.000. Bien. Y la situación, porque siempre que hablamos de trabajadores de aplicaciones, hablamos de la precariedad de los trabajos, de las formas de los contratos, de todo este universo de trabajadores. Entonces, ¿qué porcentaje de ellos están en esta situación tan difícil a la hora de tener un contrato de trabajo que le permita acceder a la salud, a la seguridad social, en fin, a las cosas que todos deberíamos acceder? Bien. En realidad, hoy no llegan al 2% los trabajadores que son dependientes. Esa es la realidad que hoy tenemos en cuanto a aplicaciones. Después, dentro de las aplicaciones, tenemos una gran informalidad por el alquiler de las cuentas. Yo tengo una cuenta y se la alquilo a otra persona, le cobro un porcentaje, y esa persona que trabaja en realidad está en informalidad. Y no es la persona titular de la cuenta. La cuenta, ¿hablas del trabajador que trabaja en una moto, por ejemplo, que tiene su mecanismo de trabajo, lo puede dar a otra persona para que lo utilice y se transacciona en dinero? Exactamente. Cobra un porcentaje por los pedidos que lleva. Cuando se está en la modalidad de empresa unipersonal, te pagan al recibir el pedido, el kilómetro y cuando lo entregás. Entonces, esa persona que tiene la cuenta le cobra un porcentaje al que se la alquila. ¿Pero qué es lo que le alquila? El nombre. El nombre y el uso de sus facturas. Exactamente. La posibilidad de utilizar la plataforma para. Exacto. A ver, tanto en el episodio que mencionamos respecto a los trabajadores de pedidos ya, como esto que venimos hablando, lo que está de fondo es esta tensión entre la situación de ser un trabajador dependiente o ser un trabajador independiente. De alguna forma, esquivando esa disyuntiva, se mete el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, que si bien no dirime cómo termina siendo esa relación entre los trabajadores y las aplicaciones, sí establece una serie de beneficios mínimos, se dice en la exposición de motivos del proyecto de ley. Como, por ejemplo, la posibilidad de que haya, o reglamentar o dictaminar que haya transparencia de los algoritmos y en el monitoreo de los trabajadores. Digamos, los trabajadores tienen que tener muy claras las condiciones, por ejemplo, cuándo se los sanciona o los criterios. Tener claro que no haya ningún tipo de discriminación a la hora de asignar los pedidos. Saber cómo funciona el algoritmo a la hora de determinar qué trabajador va a ir por determinado pedido. Y también limitaciones de tiempo, que están establecidas en 48 horas semanales como límite. Y una retribución mínima por las horas trabajadas. Eso es a grandes rasgos lo que establece el proyecto de ley, entre otros puntos que también plantea. ¿Ustedes qué visión tienen sobre esta respuesta que está tratando de dar el Poder Ejecutivo a una situación que es relativamente nueva? Ya tiene algunos años, pero es relativamente nueva. ¿De valer? En realidad, cuando nosotros pedimos una reunión con el Ministerio de Trabajo, lo que nos dijeron es que este proyecto no iba a interferir de alguna manera con si eran dependientes o no eran dependientes. El proyecto hace un reconocimiento a la figura no dependiente. O sea, lo hace el reconocimiento y deja un antecedente que hoy en Uruguay nosotros tenemos algunos casos de compañeros de Uber, de repartos de Uber, de traslado de personas, que han ganado los juicios. Esto también deja un antecedente que los trabajadores no son dependientes. Nosotros partimos de la base de que el trabajador es dependiente desde el momento que la empresa pone la tarifa y no la pone el trabajador. Para nosotros ahí ya es dependiente. Después, cuando a vos te sancionan, te pausan por media hora, te cambian de ranking, eso es una sanción para el trabajador, es que no sos tan independiente. O sea, vos dependés de lo que decida la empresa. Y el algoritmo ellos dicen que no lo pueden manejar y eso no es real. Ellos manejan el algoritmo. Las empresas. Las empresas. Lo manejan a criterio. Las sanciones normalmente no te vienen un viernes de noche cuando hay mucho trabajo, un sábado de noche cuando hay mucho trabajo. Vienen un día lunes, un día martes, en cualquier momento te llega un pedido que no existe, que vos lo vas a aceptar y te ponen en pausa. Y ese pedido nunca existió. Yo, ahí hay una cosa. Nosotros creemos que en realidad el proyecto pudo haber tenido una ambición mayor. Cuando decimos una ambición mayor es que hoy en realidad existe la recomendación 198 de la OIT en realidad que plantea sobre condiciones mínimas de trabajo. Y ahí plantea la situación de la dependencia. Para nosotros Uruguay debió haber avanzado en esta situación donde siempre fuimos punta de lanza en lo que tiene que ver con legislación laboral. Bueno, esta fue como una oportunidad de haber dicho vamos atrás de esto en realidad y poder ayudar a la regularización. ¿Por qué decimos que con eso alcanzaba en realidad? Porque Uruguay tiene una profunda y vasta red de negociación colectiva en realidad que automáticamente le hubiera permitido al grueso de trabajadores a través de la negociación colectiva poder mejorar las condiciones de trabajo, regular todo lo que tenía que ver con la jornada laboral, con los ingresos salariales. Todo eso se hubiera podido arreglar. Alcanzaba con que el proyecto solamente planteara en realidad la situación de relación de dependencia. Y el resto era fácil de canalizar en realidad para un país como el nuestro. Tenemos claro en realidad, porque como bien decía Andrés, de las primeras cosas que nos han dicho en realidad es que seguramente si Uruguay avanza hacia ahí y las empresas se van del país, todos nosotros decimos en realidad no estamos hablando de empresas que están instaladas en Uruguay, están instaladas en todo el mundo. Y en el mundo hoy en realidad hay legislación sobre las tres. Quienes se hicieron los distraídos y no legislaron nada, quienes legislaron parecido a lo que se plantea Uruguay y quienes legislaron similar a la recomendación 198 de la OIT. En ningún país se fueron. De donde se fueron, fue donde les aplicaron sanciones de otras características, como por ejemplo Uber que se ha ido a algunos lados, pero por una situación donde les han pedido que cumplan con determinados requisitos legales mucho más pesados que este de la regularización de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y ustedes tienen pensado hablar con los legisladores? ¿Hay alguna instancia prevista como para plantearles esta situación y ver si hay chance de modificar por lo menos esta redacción del proyecto? Estamos esperando que ingrese en agenda de comisión y una vez que tengan en agenda de comisión sí vamos a ir a la recorrida parlamentaria porque entendemos que es el lugar donde teniendo posición como tenemos y fundamento, porque también tenemos fundamento en realidad, vamos a ir a conversar con los legisladores porque lo que decíamos, entendemos que Uruguay siempre fue punta de lanza en lo que tiene que ver con la legislación laboral y no nos parece que esté acorde en realidad que nos perdamos esta oportunidad. Está, obviamente, para seguir, tomemos esto como un puntapié inicial en la espera de que el proyecto de ley avance entonces en comisión y ahí retomamos la discusión, ¿les parece? Sí, sí. Andrés Palermo, presidente del Sindicato Único de Repartidores, Fabio Riverón, presidente de Fuesis, a los dos muchísimas gracias por estos meses. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros no tenemos que ir, pero antes tenemos algunas...